Bueno, ya estamos en plena temporada de frío, donde como ustedes saben, un televidente, varios grupos sociales vulnerables requieren el apoyo de la comunidad, requieren el apoyo de asociaciones civiles y por supuesto también del DIP municipal. En esta ocasión nos encontramos en uno de los principales centros de rehabilitación aquí de esta ciudad. Y mire usted lo importante que es apoyar, trabajar de la mano con quien más lo necesita. Así es, estamos el día de hoy aquí en CIRAD atendiendo una petición que nos hicieron en donde estamos trayendo 110 cobijas para este inicio del frío ya y pues también para que ellos estén bien enterados de que DIP está al pendiente de todas sus necesidades y que estamos aquí pues trabajando para la ciudadanía. Bueno, primeramente yo quiero felicitar al director de este centro de rehabilitación porque hemos estado trabajando de la mano con DIP, el séptimo ayuntamiento que preside nuestra presidenta municipal Mirna Rincón y la presidenta nos ha dado instrucciones muy precisas de apoyar a personas vulnerables y en este caso pues aquí hay jóvenes que en su momento han tenido la desventaja de caer en alguna adicción pero yo más que nada quiero comentarles que DIP municipal les está brindando todo el apoyo para que ellos vuelvan a integrarse a la sociedad y que puedan ser unas personas de bien y que puedan retomar el camino por el bien de ellos y su familia. Bueno, pues primeramente que todos estén enterados que en DIP estamos trabajando en conjunto para precisamente hacerle llegar a la ciudadanía nuestro apoyo, lo más que nosotros podamos apoyarlos en sus necesidades. Sí, mira, el trabajo de DIP es para todas las personas rosaritenses y familias vulnerables. En este caso hay jóvenes que en este momento han pasado por situaciones difíciles en su vida pero que están en el lugar correcto en donde ellos están acobijados de personas profesionales y que les pueden ayudar a cambiar su vida. Y la muestra está aquí, que ellos quizás piensan que la familia los manda a fuerzas pero la realidad de las cosas es porque los quieren y quieren que ellos estén bien. A mí me da mucho gusto verlos, que están contentos, que están tomando sus pláticas, sus terapias, esas ganas que tienen de reintegrarse a la sociedad. Bueno, hemos llegado a la parte final de este recorrido. Otro minuto para CNR en la cámara. El compañero Jesús Parra, micrófono, su amigo Juan Felipe Prado.